Noticias al día, Municipalidad de Palpalá. 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 lo que es el barrio Alto Palpalá y La Merced. Y Ejército Argentino, si nos ayuda el tiempo, haríamos esos tres barrios el día martes. Para el día miércoles ya entraríamos en lo que es el barrio Antártida Argentina. Bueno, yo lo que principalmente quisiera es que los vecinos que tienen, que son propietarios de Lotes Valdío, traten de desmalezarlo, hagan lo posible. Yo sé que quizá en este tiempo resulta costoso, digamos, pero es un problema para los vecinos de Lotes Valdío. De todas formas, yo creo que el sector de obras particulares del municipio ya está comenzando con las notificaciones de los propietarios de Lotes Valdío para que realicen el desmalezamiento, porque de otra manera la dirección de Espacio Verde no puede ingresar si no hay una notificación previa. Desde la dirección de Bromatología y Control Comercial tenemos el área de zoonosis. En zoonosis se encargan de la vacunación antirrábica de todos los animales que se encuentran en nuestra ciudad, nuestras mascotas. Y ya se empezó con lo que es la campaña 2024, visitando los barrios de zonas más alejadas, los barrios que tienen más mascotas, como ser el barrio San José. Ya empezamos con lo que es vacunación en el barrio San José. Y esta semana vamos a estar trabajando en puntos, digamos, estratégicos, como para que los vecinos puedan llevar a sus macotas y poder ponerles la vacuna. En el día 16, por ejemplo, van a estar en Maymará, esquina Xavi. El 17, La Quiaca y Susques. El día 18 de enero en el Polideportivo Cochinocca y León. Y el día 19, Xavi y Lozano. El horario que trabajan los chicos, el personal de zoonosis, es de 9 a 12 horas. Así que invitamos, por favor, a todos los vecinos que colaboren y lleven sus mascotas para que puedan ser vacunados. Recordarles también que la vacuna es totalmente gratuita. Totalmente gratuita, sí, dura un año, ¿no? Que es muy importante que podamos vacunar a nuestras mascotas. Por eso es tan importante que nosotros llevemos y tengamos y guardemos el cuidado de nuestros animales, ¿sí? Ese es uno de los requisitos indispensables para poder luego sacar turno y poder realizarle la castración. Que también es tomar conciencia y poder evitar así la superpoblación de mascotas, ¿no? Disfruta, pasala bien, divertite, alegrate, emocionate. Me quedé sin palabras. Vení al balneario de 23 de agosto y descubrílo. Municipalidad de Valpalá, de todos. Son cursos de verano que ya el año pasado se dieron y son profes que han sido requeridos. Si bien la cantidad no ha sido tanta, bueno, ahora este año estamos pensando dar un poco más de publicidad y apuntar un poco más a la juventud, ¿no? De acá, de San José, que porque es un centro de encuentros adolescentes. Entonces, este CEA está para los adolescentes y la familia en general. Comenzamos con el curso de porcelana fría y marroquinería. Todavía tienen pocas chicas, pero son cursos muy buenos en marroquinería artesanal y el curso de zapatillas también, que le da la misma profenina. Bien, ¿se pueden seguir sumando los interesados? Sí, sí, sí. Lo único, tienen que acercarse acá para inscribirse y traer la fotocopia del DNI y lo pueden hacer. Aprovechar estos cursos de verano que es enero y febrero. Es sobrearmado, es todo de muñecos con tejidos a crochet. Yo, como le decía a las chicas, están desde principiantes hasta más avanzadas. Empezamos con cosas más chiquitas y vamos elaborando muñecos más grandes, con lana, con hilo de algodón, aguja, cosas que quizás algunas tienen en casa, entonces ya las traemos y podemos hacer muñecos. Es para adolescentes, adultos, desde los 10 años en adelante. Seguimos con las inscripciones y son los días martes y miércoles de 10 a 12. Anuncios Disfrutad de la cartelera del cine Aldos Hornos, Zapla. Las proyecciones serán a partir de mañana, jueves 11 al domingo 14 de enero. La invitada, a las 17 horas, en 2D, con la entrada a 400 pesos, espacio Inca. Patos, a las 18 y 30 horas, en 3D, con la entrada a 1.500 pesos. Wish, desde las 20 y 30 horas, en 2D, con la entrada a 1.300 pesos. El Circo Hullivan en las Aguas Danzantes Mañana sábado 13, a partir de las 21 horas, y el domingo 14, desde las 7.30 de la noche, en el predio de las Aguas Danzantes, se presentará el Circo Hullivan, un espectáculo para entretener a toda la familia. Entrada libre y a la gorra. Operativo Descacharrado en el barrio Constitución, Raúl Galán y Belgrano La Municipalidad de Palpalá, en el marco de la campaña de prevención contra el dengue, zika y chikungunya, comunica que el día jueves 18 del Corriente, se realizará el programa de descacharrado en los barrios Constitución, Raúl Galán y Belgrano. El camión de cacharros hará su recorrido y recolección en el horario de 14 a 18 horas. La campaña se suspende por lluvia. Noticias al día Municipalidad de Palpalá, de todos.